Música Ganar un clásico es todo, es todo, no hay otro resultado. Música Y así fue como, bueno, jugamos ese clásico, había mucho fervor, me acuerdo en la cancha, este, todo lleno. Yo me acuerdo que me había ido con una radio y me había llevado a la tribuna y hablaba con la gente, hacían preguntas, todo algo muy lindo. Música Cuando llega la hora del partido, que es el momento crucial, uno tiene la adrenalina antes de subir, de entrar al campo de juego, que está a full. Música Y así fue como empezó ese clásico, luchado, peleado, como todo es clásico, uno no lo quiere perder. Música Música Y fue así que, con Humania, me acuerdo que los dos estábamos con una amargura tremenda, y claro, sacamos del medio, yo se la doy a él, él me la da a mí, y vamos tejiendo. Toque, 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 hasta que nos metemos dentro del área, y patio y gol. Música Música Yo creo que estaban más, todavía, festejando a la gente de Millonario, que no lo dejamos ni respirar, porque yo me acuerdo que el griterío que había de la gente de Millonario, ni se dieron cuenta que Independiente de Santa Fe le hace el gol. Música Fue algo muy lindo, creo que, no me acuerdo, pero, creo que entre los, veinte y cuarenta segundos, fue el gol después de ello. Yo siempre lo cuento esto como anécdota, porque a veces es muy difícil sacar de la mitad del campo, y ir tocando en pared, con un maño hasta llegar hasta, tiene que ser, se da muy pocas veces. Música Música Salimos a festejar, teníamos una alegría pasar, es por eso que el fútbol tiene esas cosas. Uno pasa de la tristeza a la alegría, a veces en segundos, en minutos. Música Música Make it possible, Huawei. Música 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 Música